A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, señores oyentes, a la Radio Nacional de Colombia. Una emisión más de este programa Voces del Senado, como todos los fines de semana. Estamos aquí para llevarles todo lo que sucede en el mundo legislativo. Los saluda Carlos Alberto González, soy periodista de Voces del Senado y estaré ampliándoles información al respecto de lo que sucede en el mundo legislativo, en el mundo de las leyes. Recordamos que este programa se lleva a cabo gracias a la Mesa Directiva del Senado, encabezado por el presidente Oscar Mauricio Oliscano, la primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, el segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio Hacha Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Raji. En la producción nos acompaña hoy Johnny Torres, el lumbre duro de la consola, también Jorge Gutiérrez y en la coordinación, como siempre, la bella Maric Zapardo. A partir de este momento usted puede comunicarse con nosotros utilizando el numeral Voces del Senado en las diferentes redes sociales. No olvide que en Facebook nos encuentra como Senado Colombia, en Twitter, arroba Senado Gopco y en YouTube ingresando al canal Voces del Senado. Vamos con los titulares. Senadores se vinculan al llamado de solidaridad, numeral Todos con Mocoa. 430 mil millones de pesos fueron donados para los niños víctimas de esta tragedia. Jubileo o no con la visita del Papa Francisco, tocamos, analizamos este tema con varios personajes y varios puntos de vista. Las 44 mil muertes en accidentes de tránsito son producto de la imprudencia vial. Conclusiones del debate en la Comisión Sexta. Nueva iniciativa para dar la inclusión a las personas en estado de discapacidad. La infertilidad debe tener un diagnóstico y tratamiento oportuno dentro del sistema de salud. Así lo contempla el proyecto de ley que fue aprobado en la Comisión Séptima. Bienvenidos, vamos a ampliar toda esta información. Voces del Senado Los senadores de la República también pusieron su granito de arena para ayudar a los habitantes de Mocoa, a los habitantes que sufrieron esta tragedia allí en el departamento del Putumayo. Lo que comenzó como una iniciativa de uno de ellos, terminó sensibilizando los corazones de los 101 legisladores. Billy Beltrán nos amplía la información. El senador por el partido de la U, Armando Benedetti, radicó ante presidencia del Senado una proposición donde solicita que todos los senadores donaran un millón de pesos para los niños danificados de Mocoa. Pero la acogida a esta iniciativa por parte de los legisladores fue tal que cada uno de ellos donará cinco días de salario, los cuales equivalen a 4.654.844 pesos por cada senador. Buscaré que cada congresista dé un millón de pesos hasta diciembre para que cada recurso vaya a un niño de la tragedia de Mocoa. Ya estoy coordinando con Cristina Plaza para que nos entregue los nombres a cada congresista de los recursos que vamos a dar. Adicional a estos dineros, la plenaria aprobó otra proposición para que el gobierno incluya en la adición presupuestal una partida de 450 mil millones de pesos para la reconstrucción del municipio. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, afirmó que el Congreso de la República aprobó esta iniciativa que busca favorecer a los niños víctimas de la fatal tragedia de Mocoa. El Senado de la República aprobó cinco días de salario para los niños víctimas de la tragedia de Mocoa. Estos son más o menos 450 millones que serán destinados a estas personas más vulnerables. De la misma manera que en la próxima adición presupuestal presentada por el gobierno, se destinen 450 mil millones para obras prioritarios. A esta iniciativa también se le vincularon la directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, y el secretario general, Gregorio Elhash. Estos dineros serán consignados en la cuenta de ahorro designada por el gobierno nacional, y a esta causa también se vincularon los funcionarios del Senado. Voces del Senado El jubileo es un beneficio que la máxima autoridad de la Iglesia Católica otorga a ciertas personas cuando se celebra una ocasión especial. En el caso particular, acá en Colombia, con la visita confirmada ya del Papa Francisco, se ha iniciado un debate sobre si se debe o no otorgar beneficios, es decir, reducción de penas o escarcelar a convictos que actualmente tengan deudas con la justicia colombiana. Para entender mejor de qué se trata esta iniciativa, las periodistas Carolina Martínez y Sandra Pupo entrevistaron al Senador Jaime Amin sobre este proyecto de ley que radicó el Centro Democrático. Le abrimos los micrófonos al congresista del Centro Democrático, Jaime Amin. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y con toda la amable audiencia. Senador, hoy tenemos un tema específico, un poco controversial en la ciudadanía, ya que se deriva de una visita programada del Papa Francisco a Colombia, pero que también deja muchos aspectos legales abiertos para poder sondear o solucionar y que brinden beneficios a nuestra ciudadanía. Estoy hablando específicamente del jubileo. El Centro Democrático ha radicado un proyecto de ley que hablaría precisamente sobre este tema. ¿De qué se trata? En las dos ocasiones anteriores de visitas papales a Colombia, estamos hablando en el año 68 con su santidad Pablo VI y en el 86 con su santidad Juan Pablo II, el Congreso tramitó leyes ordinarias de jubileo que básicamente buscaban aliviar un poco las condenas de aquellos colombianos que ya estuviesen purgando sentencias en cárceles colombianas. Esta vez no podría ser la excepción si se quiere. Va a visitar el país su santidad Francisco en el segundo semestre de este año y hay al menos un par de iniciativas, una de ellas del Centro Democrático, donde se plantea que haya hasta una quinta parte de reducción de la pena para aquellos condenados que estén privados, por supuesto, de la libertad y que tengan directamente que ver con la comisión de delitos que no sean ni de lesa humanidad, ni crímenes atroces, ni feminicidios, ni violación, ni reclutamiento de menores. Crímenes que, por supuesto, el partido a propósito del proyecto de Justicia Especial de Paz ha sido muy crítico. Entonces no podríamos caer justamente en proponer lo que estamos criticando. De suerte que creo que el debate está abierto, se acumularán seguramente con otras iniciativas que ya ha presentado la Unidad Nacional, pero al menos en la nuestra es claro que aquellos condenados, acusados y sentenciados por delitos muy graves que ofenden a la sociedad colombiana no van a tener este alivio judicial. Senador, el partido de la U también radicó un proyecto similar. Digamos, ¿qué similitudes, perdón la redundancia, y diferencias hay entre estos dos proyectos? Bueno, el primero es la tasación del alivio. Hasta donde yo tengo entendido, el nuestro es de hasta una quinta parte, es decir, un 20%, y el del centro, de la Unidad Nacional, sería alrededor de una cuarta parte. Es decir, sería superior la rebaja de la pena. Asimismo, no es claro en excluir los delitos por los cuales el partido, el centro democrático, es absolutamente claro que no pueden ser objeto de esa dádida, de ese alivio judicial. Lo otro es, también, digamos, un tema fundamental es que el hacinamiento carcelario en el país ya ha excedido cualquier previsión, estamos hablando de más de 120.000 personas, donde el hacinamiento alcanza fácilmente el 50-52%, donde solamente el gobierno Santos, que ha descuidado mucho el tema de las cárceles, está planeando construir, en el curso de los 10 meses que quedan de este año, 9 meses, 4.000 cupos carcelarios, y en donde el Congreso de la República, digamos, ha formulado alivios judiciales, lo que podríamos llamar un populismo punitivo, en los últimos 20 años, de más de 18 proyectos de ley, que se han convertido en leyes de alivio judicial y que, pues, de alguna manera no han servido para paliar la enorme crisis que hay en las cárceles colombianas. Senador, comentaba al principio que esos alivios judiciales lo habíamos contado con las anteriores visitas del Papa, sin embargo, estas se habían dado antes de la Constitución de 1991, después de eso, pues, ya hay una libertad de cultos. Como abogado y politólogo también, ¿qué opinión podríamos dar? ¿Hasta dónde puede llegar la Iglesia Católica y este tipo de procedimientos que se consideraban laicos en un poder dentro de un país que hoy en día tiene libertad religiosa? Es apenas obvio que tiene que haber un respeto por la diversidad y la disparidad de cultos. Pero es que el Congreso no está abordando el tema desde un punto de vista religioso o incluso ideológico, si se quiere, de creencia, sino como una facultad discrecional que tiene la competencia funcional del Congreso para, como lo ha hecho desde el 2000 hasta el 2016, formular y aprobar casi 56 leyes que, de alguna manera, han contenido algún tipo de aumento o de alivio judicial. En Colombia el problema va mucho más allá porque, por ejemplo, del 2000 hasta acá, solamente de las 136 cárceles que hay en el país, en los últimos 17 años se han construido 20. Cuando el asignamiento carcelario es obvio, las demás cárceles vienen de la colonia, la construcción datan de 80, 50, 120 años inclusive. Pero lo importante aquí es que la respuesta del Estado ha sido muy tibia en frente a la dimensión de la tragedia del asignamiento. Entonces, no todos los días viene un Papa a Colombia. El Papa es una figura universal no solamente de la Iglesia Católica y uno esperaría que el Congreso le otorgue un alivio judicial a aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos como ya hemos dicho, que no sean delitos atroces, que solamente sea una quinta parte de la pena. y una cosa muy importante y es que en Colombia hay casi, si la cifra no me falla, más de 51.000 personas que están gozando del beneficio de detención domiciliaria. Entonces, todos estos temas, repito, si el Congreso no los aborda de una manera racional y proactiva, pues es posible que no contribuyamos a que las cárceles del país puedan descongestionarse y eso es lo que se busca en últimas. Bueno, senador, ¿será que se puede con esta ley mejorar o disminuir el hacinamiento en las cárceles? No hemos hecho el cálculo que naturalmente tendrá que pasar por la cifra oficial que maneja el INPEC, de cuáles son los condenados, cuál es el tipo de delitos que se le ha imputado y yo no quisiera hacer un cálculo caprichoso, digamos, de cuáles pudieran ser el número de beneficiados. Lo que sí es cierto es que cualquier cosa que haga el Congreso de la República en torno a una crisis que superó cualquier expectativa debe ser bien vista por la sociedad colombiana. Senador, para terminar, el expresidente Uribe de hecho tuiteó que muchos de estos casos o casos menores que ustedes pretenden con este proyecto beneficiar podrían ser con delitos menores incluso a los que se pretende beneficiar de las FARC. Es una discusión que no toqué deliberadamente en esta cordial entrevista por un asunto, digamos, no quisiéramos revolver peras con manzana, pero es evidente, es evidente que aquí al país se le instauró un tribunal de justicia por encima de la Constitución con el Tribunal de Justicia Especial de Paz y al mismo tiempo es un tribunal que va a funcionar no con base en la justicia sino en la vindicta, en la venganza. Por otro lado, es evidente que lo único que va a buscar es darle no solamente un marco de impunidad a los crímenes de las FARC en particular sino revisar sentencias que ya estén casos que estén cerrados con sentencias ejecutorias para reabrirlas, reformularles cargos y eventualmente aumentar las penas. De suerte que aquí estamos frente a unos privilegios especiales que el Gobierno Santo les está entregando a las FARC mientras que el Congreso intenta pasar agachado con el drama de las cárceles colombianas. Senador, por último y qué pena redondar. Démosle un poco de instrucciones a nuestros oyentes. ¿Cuánto demoraría este trámite legislativo con este proyecto de ley? ¿Y si alcanzaría a estar listo antes de la visita del Papa? Bueno, lo otro es que viene el procedimiento. Para nosotros es claro que tiene que ser un procedimiento ordinario no vía fast track. Aunque nada de raro tendría que este Congreso muy sumiso al Gobierno de Santos que prácticamente lo ha tenido de notario que como expresé en alguna intervención emasculó las funciones del Congreso. El Congreso es un simple notario de la voluntad del Gobierno Santos. Pretenda meter como muchas otras iniciativas por fast track una iniciativa un proyecto de ley que no tiene ninguna relación con el tema de las FARC y del proceso de paz. Todo puede pasar al menos el nuestro no va a ir por facultades de fast track sino por vía ordinaria y esperamos que ya cuando haya acumulación de los dos o tres proyectos el país conozca al menos el del Centro Democrático que tiene unas limitantes como lo hemos visto en esta entrevista. Bueno, esas fueron las declaraciones del senador Jaime Amí del Centro Democrático. Continuamos en Voces del Senado contándoles más sobre este tema del jubileo. Pues el fiscal general de la nación Estrumerto Martínez también se ha pronunciado al respecto. Escribió una carta dirigida precisamente al Ministerio de Justicia expresando preocupación por esta iniciativa legislativa afirmando que en medio de la crisis penitenciaria buscan otorgar beneficios indiscriminados a favor de la población carcelaria sin reparar en sus consecuencias. Desde esta perspectiva de mantenimiento del orden y la protección de la vida y los bienes ciudadanos pues el fiscal se mostró contrario a esas rebajas que podría dar la visita del Papa con este jubileo. Precisamente uno de los senadores que le respondió al fiscal fue el senador Armando Benedetti quien entregó algunas declaraciones donde sustenta a la ciudadanía que las iniciativas de ley que se están tramitando convergen para promover precisamente la dignificación de la vida humana. Sandra Pupo nos amplía la información. Por medio de un video publicado en las redes sociales el senador Armando Benedetti como miembro del partido oficial del gobierno decidió responderle al fiscal Néstor Humberto Martínez las advertencias sobre el proyecto de ley 148 de 2016 el cual calificó como una excarcelación masiva. Quiero explicarle al señor fiscal que los dos proyectos que se radicaron se complementan se van a acumular en la comisión primera por ejemplo el que presentó el ministro de justicia tiene el delito contra la administración pública y el de nosotros no. En cambio el de nosotros tiene el narcotráfico y el de ellos no. Repito quedó clarísimo en la rueda de prensa que se van a complementar entonces yo le recomendaría al señor fiscal que en vez de estar leyendo las notas de sus abogados prenda el radio prenda la televisión y encontrará que no hace falta esa bendita fe. Voces del Senado Y continuando con más de este tema del jubileo se dan por situaciones de aspecto religioso sin embargo el derecho en Colombia desde la constitución de 1991 no depende estrictamente de la iglesia católica. Escuchemos ahora todo el panorama legal con la periodista Andrea Hernández El abogado Carlos Alberto Garzón está en contra de estos proyectos de ley ya que estos fracturan el sistema de justicia en Colombia. Mi opinión respecto a la posible promulgación de una ley de jubileo cuyo único objeto es bajar las penas privativas de la libertad a personas ya condenadas es decir con una condena en firme con la excusa de la visita del Papa Francisco a Colombia me parece inconveniente inconstitucional y va en contra de la política criminal del Estado me parece inconveniente porque la sociedad no puede tolerar que personas que delinquen tengan rebajas de penas por el solo hecho de una visita de un Papa es inconstitucional porque según la constitución promulgada en 1991 la cual no rige actualmente señala que Colombia es un Estado social de derecho y dentro de ese Estado social de derecho se respetan ciertas libertades en los ciudadanos que la componen entre ellas la libertad de culto como lo reza el mismo artículo 19 de la misma carta por tanto no encuentro porque el Estado deba proferir una ley para hacer una concesión a un grupo de personas en este caso que están pagando una deuda con la sociedad por el solo hecho de que el país sea visitado por el mayor jerarca de la Iglesia Católica diferentes ciudadanos opinaron acerca de la ley de jubileo si estaban a favor o en contra de dar estas concesiones a los presos en Colombia por la visita del Papa Francisco Mi nombre es Javier Mendoza bueno con respecto a la ley del jubileo yo pienso que estaría de acuerdo solo para ciertos casos particulares por ejemplo delitos menores como digamos el robo o de pronto no sé hay otros delitos que pienso yo que no deberían ser cubiertos por esta ley como lo son las violaciones los asesinatos lo que es el secuestro la extorsión que pienso yo que son ya delitos mayores y delitos más serios pero como decía anteriormente lo que ya viene siendo digamos delitos menores pienso yo que si podrían ser amparados por esta ley y también así poder ayudar a mejorar la situación carcelaria de nuestro país Voces del Senado y justamente uno de los protagonistas de este limbo de este dilema es precisamente la Iglesia Católica por eso hemos hecho varias consultas hemos hecho recogidos opiniones al respecto Sandra Pupo que dicen desde la orilla ortodoxa se debe o no conceder esta reducción de penas la Iglesia Católica colombiana ha recibido la noticia de la visita del Papa Francisco como un suceso histórico que traerá consigo alegría y paz a Colombia por eso por eso hoy en Voces del Senado el Sacerdote Manuel Domingo Arteaga párroco de la Iglesia Santa Bernardita en Barranquilla resalta el jubileo como uno de los actos que promoverá el perdón en los colombianos los jubileos tienen un fundamento bíblico que aparece en el Antiguo Testamento y por lo tanto la Iglesia si está de acuerdo en que se ponga en práctica ese jubileo cada vez que el Papa visita un país se le hace una rebaja de penas a los presos para manifestarle a esa persona que la visita del Pastor de la Iglesia Universal del Vicario de Cristo es motivo de encuentro con el Señor y que ese preso esa persona que está pagando la condena pueda sentir ese amor de Dios con motivo de la visita del Papa asimismo el sacerdote asegura que si el jubileo dependiera de la Iglesia Católica y no de las leyes todos los presos gozarían de reducción de penas la Iglesia no hace discriminación alguna en cuanto a los beneficiarios del jubileo quienes se benefician son los católicos y no católicos los creyentes y no creyentes todos aquellos internos que están en las cárceles y que cumplen una condena porque la Escritura nos dice que Dios no hace acepción de personas que Dios hace llover sobre justos e injustos y hace salir el sol sobre buenos y malos voces y siguiendo más sobre este tema del jubileo queremos conocer también su opinión y por eso los estamos invitando a seguir a través de la cuenta en twitter arroba senado gov co también en numeral voces del senado en facebook senado colombia y a responder esta pregunta se debe dar o no el jubileo con la visita del papa francisco voces del senado y pasando a otro campo de la información ronda la preocupación por el alto índice de accidentalidad y de mortalidad que se están registrando en las vías del país este fue un tema que se tocó se analizó en la comisión sexta ahí estuvo nuestra compañera Sandra Pupo quien nos cuenta qué ocurrió el pasado martes allí en el recinto de la comisión en la comisión sexta se dio continuidad al debate de control político a la dirección nacional de seguridad vial en cabeza del director Ricardo Galindo esta entidad es la encargada de prevenir y controlar los accidentes en las vías del país la gran pregunta que dejó el debate fue cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno para prevenir imprudentes al volante y comportamientos que en las calles pueden ser fatales en su defensa Ricardo Galindo explicó el plan de acción de la entidad asegurando que esta política la asumen como una responsabilidad social empresarial la agencia nacional de seguridad vial está ahora muy muy empeñada en trabajar de la mano con el sector privado porque creemos que son unos grandes aliados para tratar de desarrollar en el terreno y en la vida una práctica lo que debe ser realmente compartir políticas sanas y las buenas prácticas en lo que tiene que ver con seguridad vial el mensaje que hemos querido transmitirle a este consejo empresarial de seguridad vial es que ellos asuman el tema de la política de seguridad vial dentro de sus empresas y así lo han hecho vamos a invertir 99 mil millones de pesos que es el monto que tiene la agencia nacional de seguridad vial para inversión en el año 2017 el subdirector de medicina legal carlos valdez denunció que por falta de presupuesto la carencia de atención oportuna en los accidentes de tránsito es notoria y alertó anunciando que en los últimos siete años se han sumado más de 44 mil muertes por imprudencias viales lo transcurrido de los últimos siete años es decir desde el año 2010 a el 31 de marzo han ocurrido en Colombia 44 mil 295 muertes por accidentes de tránsito pero hemos insistido que el papel del instituto debe ir más allá y trabajar mucho más allá de las víctimas fatales y de las víctimas no fatales muchas de las condiciones humanas que rodean este fenómeno entonces frente a eso y en consideración de que el instituto es un instituto modesto pequeño no recibe aportes su presupuesto anual son de 160 mil millones de pesos de funcionamiento habíamos solicitado que se nos tuviera en cuenta para que se nos retribuyera esta carga laboral tan grande que tenemos más de 7 mil necropsias por año que nosotros invertimos el instituto hace todo gratis ante la denuncia presentada por el subdirector de medicina legal se creó de manera inmediata una subcomisión de seguimiento para responder al tema así lo anunció el presidente de la comisión sexta ángel custodio cabrera vamos a crear una subcomisión urgente la senadora susana el doctor mauricio guilar y mi persona vamos a citar ya aquí en esta una subcomisión de esta comisión sexta parece gravísimo vamos a citar al señor ministro de hacienda o el director nacional de presupuesto alguien de transporte para que nos indique en que está y obviamente al director de la agencia del senado y otro tema que se convirtió en noticia esta semana y en el legislativo fue la erradicación de un proyecto de ley de capacidad jurídica para personas con discapacidad este busca generar inclusión laboral en las organizaciones y en la sociedad colombiana de estas personas Melisa Pestana nos cuenta más las personas con discapacidad alcen su voz ante el congreso para pedir respeto y validez de sus derechos este proyecto de ley fue respaldado por nueve partidos dentro de los senadores presentes estuvo Andrés García Zucardi el partido de la U quien felicitó a los ejecutores de este proyecto por su buena planeación indicó que pondrá todo su empeño para que este proyecto de ley sea aprobado lo antes posible Bueno, el compromiso es del 100% de mi tiempo y de mi energía para sacar adelante este proyecto las razones son varias una de ellas es que hay personas geniales sencillamente geniales que tienen algún tipo de discapacidad entre ellos tenemos quienes lideraron este proyecto incluso que lo llevaron de ser un borrador a ser un proyecto con toda la altura que se requiere de un proyecto de ley y a radicarlo junto con toda nuestra bancada también hay otras iniciativas en el Congreso de la República que van encaminados a proteger los derechos y a mejorar la legislación y la regulación en referencia a personas con alguna clase de discapacidad El senador Juan Manuel Garán del Partido Liberal afirmó que las personas con discapacidad merecen tener un entorno favorable con participación ciudadana de primera pidió a las autoridades control de las leyes ya aprobadas para que se cumplan de manera eficaz Bueno, es muy importante que avancemos en la agenda de inclusión de todas las personas con discapacidad que tengan reales derechos al trabajo a la educación a la formación que tengan todo un entorno favorable a que puedan participar y ser ciudadanos no de segunda ni de tercera sino ciudadanos de primera que los derechos fundamentales que tiene todos los ciudadanos los puedan tener también nosotros hemos venido trabajando desde hace años en esa agenda logramos la aprobación de la ley 1752 que castiga penalmente en Colombia la discriminación es muy importante que las autoridades acompañen las denuncias interpuestas por las personas con discapacidad a la discriminación que sufren y lo mismo la ley 1680 que por primera vez le dio acceso a las personas ciegas con baja visión al internet a través del software lector de pantalla que es descargado gratuitamente gracias a la ley 1680 de la página de Mintic para que las personas ciegas y de baja visión accedan a internet y al mundo del conocimiento de la cultura del entretenimiento en este caso tenemos no solamente que impulsar con decisión esta iniciativa legislativa sino garantizar que las ya aprobadas se reglamenten por parte del gobierno nacional para que puedan aplicarse y afectar positivamente a las personas beneficiadas las personas con discapacidad recibieron con gran emoción la iniciativa con varios discursos a la audiencia un grito de independencia y un martillo en manos rompieron un florero que da inicio a un presente de luz que presagia según el senador Roy Barreras el inicio de una nueva generación Voces del Senado y en la comisión séptima del Senado fue aprobado en su tercer debate el proyecto de ley que busca la creación de una política pública para la prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva la senadora del partido conservador Nadia Vlel es una de las impulsoras de este proyecto también ponente y le contó más sobre esta información a nuestro periodista Billy Beltrán la legisladora Nadia Vlel manifestó que el Ministerio de Salud está obligado a reglamentar en un plazo no superior de 12 meses y dar los lineamientos para la creación de un registro único de centros de atención especializada vigilancia y control de estos lugares y asociaciones público-privadas hoy en día podemos evidenciar que muchas personas que acuden a este tipo de tratamientos lo hacen a través de clínicas que no son reconocidas que de pronto no cumplen con los estándares y parámetros de calidad y precisamente eso es lo que buscamos a través de la creación de esta política pública que haya un registro que haya unos estándares y unos parámetros de calidad se establece la obligación en cabeza del ministro de salud para la creación de esta política pública que buscamos con esta política pública que haya un énfasis investigativo preventivo educativo de diagnóstico y de tratamiento oportuno y sobre todo simular también a la adopción de los niños que esta política pública se establezca en un término no superior a un año y que el ministerio reglamente el acceso para los tratamientos de fertilidad por recursos públicos por un cuarto la creación de un registro único de centros de atención especializados quinto medidas necesarias para regular la infección y vigilancia dentro de los centros médicos de salud y seis la creación de asociaciones públicas Nadia Abel añadió que de ser aprobada la iniciativa el país está dando un paso importante por ejemplo en la ayuda a familias que entran en crisis cuando estas son afectadas por la infertilidad voces del senado amables oyentes hemos llegado ya al final de este en su programa voces del senado los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co ver también el noticiero del senado en el canal caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche asimismo seguirnos a través de las diferentes redes sociales en facebook senado colombia y en twitter arroba senado gop co utilizando también el numeral voces del senado recuerde que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de youtube senado colombia y si usted desea ampliar más información escríbanos a voces del senado arroba senado punto gop punto co un feliz sábado y los esperamos mañana como siempre a partir de las 7 y 30 con toda la información del mundo legislativo voces del senado programa institucional del senado de la república de